Bien, estamos con Carlos Beresten, que está a cargo de la oficina municipal de Villa Belgrano. Bueno, Carlos, para saber cómo vienen trabajando, siempre estamos tratando de informar al vecino que aquí en Villa está la delegación municipal, donde se pueden pagar los impuestos, donde se pueden hacer diferentes trámites. Sí, como ya hemos reiterado otras veces, estamos en Padre Guido 421, y es casi una oficina que tiene casi todos los trámites, mismos que se hacen en el Palacio Municipal o en el anexo de Rivadavia, acá lo pueden encontrar igual. Y a su vez también tenemos todo lo que es las entidades de bien público, que en eso quiero hacer un paréntesis y decir que son casi 250 entidades de bien público que hay en Junín registradas, porque no todas están registradas, y sí, ya que está a provecho, a las sociedades de fomento que todavía le falta complementar alguna documentación, siempre los esperamos para tener todo bien formalmente como corresponde. Y eso también es importante, ¿no? También por lo que es el desarrollo de la ciudad misma. Sí, porque de última siempre las sociedades de fomento, que es un trabajo casi a donore, mejor dicho, es a donore, pero es un trabajo muy silencioso que no se ve, pero es donde recaban toda la información y la necesidad de los barrios, ¿no? Bueno, recién estábamos ahí en la sala de atención y, bueno, vemos mucha gente que viene, que hace trámite, realmente es casi todos los días así, ¿no? Sí, y a su vez ahora, por ejemplo, en esto lo que va de este mes, estamos con las entregas, las firmas de la escritura que mandamos, o sea que el día 29 y mucha parte de eso se hace en esta oficina también, así que el trabajo es permanente y, por suerte, la gente nos acompaña mucho y hasta ahora muy conforme con todo, ¿no? También ayuda al cajero que se ha instalado, el Banco Credit Cop, que también es una cosa importante. Sí, una de las cosas, cuando yo me hice cargo acá, siempre dije que en el barrio Belgrano hay pocos cajeros, o sea, tenemos tres y para colmo estamos juntos prácticamente. Y si uno se pone a pensar, geográficamente, esta parte de la ciudad, o sea, de lo que lamentablemente las vías nos dividen, es más grande que la otra parte y hay más cantidad de gente. Bien, creo que la decisión del Intendente Meone de hacer esta oficina creo que fue muy acertada porque aparte era algo que se pedía y que se necesitaba, obviamente. Yo creo que aparte que se pedía es una de las tantas cosas que Mario, cuando asumió y en su campaña prometió y ha realizado, o sea, la descentralización de la municipalidad ha sido muy importante y, bueno, a la vista está que nosotros, no solamente se ha colocado la oficina sino también la unidad sanitaria, ¿no? Que es una cosa que se ha agrandado mucho, Junín, se han agrandado las unidades sanitaria y realmente tienen una respuesta inmediata y están todas muy, muy bien equipadas. Lo que sí también vemos y sabemos que hay mucha gente que vive del otro lado de la vía que viene a pagar los impuestos aquí, ¿no? Sí, pero eso se da... Viene menor, pero si andás por aquí es mucho más sencillo. Viene pero se da todavía por el tema de la rapidez y sobre todo que no tenés estacionamiento, esto está muy... hay mucha cantidad de vehículos en el centro, entonces acá el trámite, a pesar que tenga que ser unos kilómetros más, es más ágil, pero por eso yo creo que en diferencia de la atención me parece que no hay, la diferencia está en la comodidad, ¿no? Bien, bueno, como siempre le invitamos al vecino que venga, que se acerque, que pregunte, porque bueno, acá, como decía usted, no es una descentralización del municipio, el Palacio Municipal de Anexo lo tenés aquí en la delegación de Villa. Como siempre, nosotros siempre acá tratamos de tratar de solucionar el problema a la gente. Nosotros somos una oficina de gestión y nuestro trabajo es gestionar, así que siempre esperamos al vecino que venga, que nos va a encontrar acá permanentemente, para tratar de, en lo posible, solucionar los problemas.